Tras un mes del paso del huracán Otis, el más potente en la historia de México, sus habitantes critican la respuesta tardía del gobierno para apoyar a los más de 250.000 damnificados. Las calles de Acapulco, una de las ciudades más turísticas del país, continúan llenas de basura. La mayoría de los edificios de primera línea de playa mantienen solamente su esqueleto. Las casas de los cerros permanecen llenas de lodo y múltiples familias todavía no encuentran a sus familiares que desaparecieron aquella noche en medio de la lluvia y el viento o bajo los escombros. Las autoridades, tanto locales como estatales y federales, aseguran que están poniendo todos sus esfuerzos para que Acapulco se recupere y los acapulqueños trabajen día y noche con el mismo fin, pero aseguran que necesitan más ayuda. No es suficiente, falta mucho, creo que es poco el personal, creo que la federación debería mandarle más apoyo a Acapulco para limpiarlo, no es suficiente con lo que hay. Hasta ahora el gobierno ha entregado 11.836 paquetes de enseres domésticos de un total de 250.000, más de un millón de despensas y aseguran haber comenzado la entrega de apoyos de entre $2.036 y $3.490 a personas con una vivienda o un local comercial afectado.